...ciudadana a través del rescate de espacios públicos, al desarrollo comunitario y al fortalecimiento del tejido social. Los proyectos agardonados fueron analizados, visitados y seleccionados por el CIDE en reconocimiento a los logros derivados de dos programas del gobierno federal, Hábitat y Rescate de Espacios Públicos. En manos del ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, los proyectos ganadores del 2011 en el programa Hábitat reciben en la categoría Impacto, la red de centros de desarrollo comunitario Frida Kahlo, Felipe Ángeles y Padre Ocino, en Ciudad Juan de Juárez, se rehabilitaron, ampliaron y equiparon estos centros en el marco de la estrategia Todos Somos Juárez, que ofrecen áreas de salud productivas, deportivas y educativas. Se entrega el premio al presidente municipal de los Estados Unidos, en la categoría de los Estados Unidos, en Ciudad Juan de Juárez,